Acanqué es un poblado a no más de 40 minutos de Mérida. Está a la vuelta de la esquina, pero es todo un viaje visitarlo y descubrir en su plaza principal un punto de convergencia de edificios modernos con uno prehispánico maya y una iglesia colonial. De ahí su nombre, Plaza de las Tres Culturas. En el centro de la ciudad se puede visitar sus vestigios arqueológicos, la pirámide y el Palacio de los Estucos. Acanqué también es sede del Jardín Botánico Shkan Sahil, que significa lugar de enseñanza. Aquí podemos encontrar 200 especies de plantas medicinales, todas estudiadas por Don Edgar. Él es el Shmen, quien se ha encargado de la recolección de todas y cada una de esas plantas, las ha clasificado y sembrado, todo con el fin de compartir y tender un puente entre sus ancestros y las nuevas generaciones. En este recorrido integral, su sabiduría nos lleva de la mano a través de la espiritualidad, la filosofía y, por supuesto, la ciencia. En el camino entre Acanqué y Cusamá se encuentra la localidad de Egnacán. Aquí se ubica una de las iglesias góticas de Yucatán. Esta construcción resulta atípica, fuera de lugar, pero imponente y hermosa. Continuando con la ruta, en Jomún hay más de 370 cenotes, de los cuales 15 tienen infraestructura y algunas amenidades para pasarla bien con los amigos o la familia. De estos proyectos turísticos emergentes, Santa Rosa ofrece un amplio abanico de servicios, un restaurante antojitos yucatecos, venta de artesanías como hamacas, bolsas tejidas de nequén, cabañas para hospedarse y un refrescante cenote. Proyectos como este benefician el desarrollo de la comunidad, pues influyen a sus habitantes y son respetuosos con el medio ambiente. Acanqué, Cusamá y Jomún conforman una ruta con una variedad de opciones para acercarse a la historia, reflexionar acerca de nuestro pasado y redescubrir Yucatán.